Hola, en este capítulo aprenderemos qué necesito para realizar una solicitud de permiso de edificación siguiendo los pasos legales municipales a la hora de realizar una modificación de un proyecto, una ampliación o una restauración. Soy Jorge Remoncelles de la Escuela de Diseño de Duoco C y esto es Recetas de Diseño. Para realizar nuestra solicitud de permiso necesitaremos manejar la siguiente información, dónde debo ingresar la solicitud, saber cuándo necesito un permiso de edificación, qué permiso necesito y qué formulario debo presentar según el proyecto y qué documentos necesito para crear la carpeta de expedientes. Comencemos por entender el marco legal de la solicitud. La institución encargada de manejar estos permisos es la municipalidad a través de su dirección de obras municipales, también conocida como DOM. La DOM es la encargada, entre otras cosas, de otorgar y fiscalizar los permisos de obra que se estén ejecutando y de almacenar los expedientes de los distintos proyectos a nivel comunal. Ahora, según el artículo 5.1.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, o GUC por sus siglas, debo solicitar permisos para construir, reparar, alterar, ampliar, demoler o ejecutar obras menores, categorías en donde principalmente se desarrolla nuestro trabajo. Dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, debemos comenzar a recopilar la documentación necesaria para tramitar la solicitud correspondiente, información que está disponible en la web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MinBoo, bajo la opción de marco normativo y formularios. Aquí podemos encontrar los distintos formularios que debemos presentar dependiendo de la categoría de nuestro proyecto, ya sea permiso de edificación o permisos de obra menor. Los formularios más comunes para nuestra área son, formularios de alteración, que según la GUC se solicita cuando haya cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estructura o de la fachada de un edificio, y las obras de restauración, rehabilitación o remodelación de edificaciones. Formulario de reconstrucción, para volver a construir total o parcialmente un edificio o reproducir una construcción preexistente o parte de ella, que formalmente retoma las características de la versión original. Formulario de reparación, cuando hay renovación de cualquier parte de una obra que comprenda un elemento importante para dejarla en condiciones iguales o mejores a las primitivas, como sustitución de cimientos, de un muro, de un pilar, etc. Y en la categoría de obra menor, el formulario de modificación sin alterar su estructura, que se debe solicitar, como lo dice su nombre, cuando hay una modificación a edificaciones existentes que no alteran su estructura. Independiente del permiso que vayamos a solicitar, hay cuatro documentos que sí o sí debemos tener dentro de nuestra carpeta de expedientes. El certificado de informaciones previas, o SIP, que se solicita en la DOM con la dirección y el rol de la propiedad. El certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces, o el título de propiedad. El presupuesto de la obra ejecutar. Y, en caso de existir previamente, la recepción final de la edificación o el permiso de edificación vigente. Además, obviamente, de los planos con las modificaciones del proyecto. Como punto final, y muy importante dentro del proceso, es saber que toda esta documentación debe ir firmada por un arquitecto. Espero que con esta información tengan mayor claridad sobre qué documentos necesito y dónde realizar la tramitación para solicitar permiso de edificación. ¡Hasta la próxima!